Hola cocinillas, bienvenidos a mi canal Chef al Punto. Soy Carlos Ramírez y hoy vamos a cocinar una tortilla de perejil. Y recuerda, suscríbete y dale a la campanita. ¡Empezamos! Tortilla de perejil. Ingredientes. Dos huevos, perejil, sal y aceite de oliva virgen extra. El perejil debe de ser fresco. Para ahorrar trabajo ya se han sacado las hojas. Paso 1. Batimos los huevos, le añadimos sal y el perejil. El perejil previene la diabetes, los cálculos renales y el cáncer. Tiene propiedades diuréticas, digestivas, remineralizantes y como protector de los vasos sanguíneos. Fuente importante de vitaminas A y C y minerales como el calcio y el hierro. Calentamos el aceite a fuego fuerte. Cuando añadimos la mezcla de huevo, bajamos el fuego al mínimo. Como podemos observar, ya tenemos casi cuajada la tortilla. Le damos la vuelta a la tortilla y la volvemos a poner en la sartén durante unos segundos para cuajar un poco. el otro lado, para que así nos salga jugosa la tortilla. Y recuerda, suscríbete y dale a la campanita. Nos vemos en el siguiente vídeo. Y si te gusta este plato, dale a like.